Begoña, la vida de Berlusconi ha estado llena de luces, llena de sombras también. Fue, como nos contabas, empresario, dueño de un equipo de fútbol político, pero también fue el centro de numerosos escándalos, casos de corrupción. Llegó incluso a estar inhabilitado. Sí, porque de todos esos procesos judiciales a los que se ha enfrentado, solamente fue condenado por uno, por el caso Mediaset, por fraude fiscal, y llegó a ser inhabilitado, pero como os contaba antes, también de ahí se recuperó en estas últimas elecciones, de hecho ha muerto como senador en vida de ese partido que él creó también, Forza Italia, cuyo futuro ahora desconocemos, pero atrás quedan, como decís, todas esas polémicas, todos esos escándalos protagonizados por Berlusconi, sobre todo esas fiestas en su residencia de Arcore, los que se conocen aquí popularmente como los Bunga Bunga, donde decían que llegaban menores, y también por los que fue procesado como incitación a la prostitución. De todo ello fue absuelto, pero recordemos que Berlusconi siempre ha dicho lo que pensaba, de hecho hoy lo recordaba Giorgia Meloni, e incluso presumía de su amistad con Putin. Después de iniciada la guerra, no dudaba en llamarle de un verdadero amigo, un hombre de paz. Y dejadme que os cuente una cosa más que no deja de sorprender, nada más conocerse la muerte, el fallecimiento de Silvio Berlusconi, sus empresas que cotizan en bolsa han sufrido un fuerte incremento, han llegado a estar ganando un 10% en la bolsa de Milán. Querido y odiado a partes iguales, esta ha sido la constante en la carrera de Silvio Berlusconi, un empresario de éxito metido a política que ha hecho correr ríos de tinta con sus negocios y sus escándalos. Nacido en Milán en el 36, Berlusconi empezó invirtiendo en construcción, pero pronto descubrió el filón que le reportaban los medios de comunicación. Creó la primera red de televisión privada en Italia y la llenó de canales de entretenimiento. Un consorcio empresarial que además de la televisión tiene varias editoriales y la mayor empresa italiana de publicidad. Es lo que hoy con los años ha terminado siendo Mediaset, propietaria de Telecinco. Su inquietud empresarial le llevó a comprar también un equipo de fútbol, el Milan, el de los años 90, el que llenaba de trofeos sus vitrinas. Y entonces llegó a la política, ganando las elecciones del 94 con la coalición conservadora Forza Italia. Fue elegido cuatro veces primer ministro y se convirtió, tras Benito Mussolini, en el político más longevo. La sombra de la mafia siempre le persiguió, aunque nunca se probó su relación con ella. En cambio, le abrieron una veintena de procesos judiciales y le condenaron por fraude fiscal y soborno a un senador. En su currículum destaca el caso Rubi, el proceso por prostitución de menores en los años del Bunga Bunga, del que fue finalmente absuelto. Berlusconi se contagió del COVID y logró superar la enfermedad, como había superado antes un cáncer de próstata y una operación a corazón abierto. Nunca ha abandonado la política y ha seguido liderando Forza Italia hasta el último día.